¿Qué es el espíritu de la Navidad? Bueno, el espíritu de la Navidad creo que nos muestra, bueno, Dios que sale a nuestro encuentro. Y en un mundo de desencuentros creo que es tan importante en este espíritu de la Navidad volver a mirar los rostros y especialmente los rostros de los más desfavorecidos. Entonces, creo que la Navidad es encuentro pero también es compartir. Y gracias a Dios tenemos, bueno, muchas iniciativas en hogares de ancianos, de menores, sectores muy vulnerables y también compartiendo los lugares donde la Universidad Católica se encuentra presente. Yo creo que lo importante para ellos y para ellas no es solamente la comida, que claro, eso es algo que agradecen, pero creo que va más allá, sino que tiene que ver con la atención que uno les da, al estar pendiente de sus necesidades, que a lo mejor es algo que no tienen en el día a día de sus realidades cotidianas, digamos. Entonces yo creo que por lo menos para mí es el sentido de estar acá hoy día. Sí.